Aviones eléctricos que vuelan con baterías cargadas por energía solar o eólica, sin ruido ni contaminación, serán una realidad en 10 años, con modelos con capacidad para 50 pasajeros. Este es el pronóstico del aeronauta suizo Bertrand Picard, director y piloto de Solar Impulse, el avión que está dando la vuelta al mundo únicamente con energía solar. Aunque solo resta un 10% del vuelo, para completar el hito, Picard no quiere lanzar las campanas al vuelo. En este viaje único, ha resaltado la tranquilidad que respiró sobrevolando el Pacífico y los obstáculos que ha puesto en su camino al Atlántico, en especial al transitar las Islas Azores. Una vez completada la vuelta al mundo, el suizo se centrará en el desarrollo de Solar Impulse 3. Picard ahora es un hombre feliz. Cada vez que se pone a los mandos del Solar Impulse, piensa en los últimos 17 años que llevaba soñando con esto.